Es un hecho que muchas organizaciones quieren hacer muchas mejoras y también entienden la importancia de hablar con evidencias y administrar basado en hechos y es por eso que capacitan a su personal. Esta es la segunda parte en donde vamos a hablar de la importancia no sólo de desarrollar a un grupo de expertos o de promotores internos, sino llevar la cultura de medición y la cultura de datos a todo el personal sin importar el grado de escolaridad o el puesto o posición que ocupas dentro de una organización. De lo contrario lo único que vamos a lograr o hemos logrado es que primero los que sí se capacitan están saturados de trabajo y tampoco les da tiempo de hacer todos los proyectos y por otro lado pues el resto del personal cuando estamos en proyectos de mejora sabemos llenar formatos, sabemos llenar una serie de hojas de cálculo, estamos también llenando una serie de formatos, pero no necesariamente entendemos el por qué estamos eligiendo un problema o cómo llegamos nosotros a las causas. Sabemos utilizar herramientas como el diagrama de pescado, la regla de los cinco por qué, diagramas de árbol entre otros, pero no necesariamente estamos realmente entendiendo las causas que generan un determinado efecto o un determinado problema. La cultura de medición no es para expertos, debe de ser una competencia para todo el personal. Hoy vamos a hablar sobre el pensamiento estadístico asociado al análisis de causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata y el día de hoy pues queremos en una parte dos seguir hablando sobre la importancia del pensamiento estadístico que aunque suena muy complicado, es la cultura de medición que debemos de llevar a todos, todos, todos los miembros de nuestra organización, primada pública o social, para que todos puedan tomar mejores decisiones desde la identificación del problema. Yo te recomiendo que veas la parte uno, donde hablamos del pensamiento estadístico, la cultura de medición, muy sencillo, sobre todo para la identificación correcta de un problema. En esta parte dos queremos hablar sobre lo que sería la implicación de una buena cultura de medición, de un buen manejo de herramientas, pero en la aplicación, sin importar, como ya lo dije, el grado de escolaridad, para el análisis de las causas y reflexionar juntos sobre algunas experiencias que tenemos en este tema. El día de hoy la verdad es que a nivel de una introducción podemos decir, similarmente a como lo dijimos en la primera parte, que todas las organizaciones, bueno casi todas, están realmente preocupadas por ser mejor, hacer mejoras, ser mejores pues y ser más competitivos. Y también entienden la importancia de tener mejores herramientas para analizar causa raíz, para medir, para poder tomar mejores datos, mejores decisiones, ¿verdad? Solamente que capacitan solo a un grupo muy limitado de personas, tal vez dicen voy a hacer un grupo de 25, de 30 personas y piensan que ellos mismos van a poder después promover estos mismos cursos o aprendizajes al resto del personal, cosa que normalmente no es posible porque no todos tienen la habilidad de ser buenos promotores o de buenos entrenadores, podrán entender muy bien la teoría y la práctica, pero no necesariamente la pueden comunicar correctamente. Y esto lo que hace es que las áreas de capacitación y recursos humanos no necesariamente desarrollan contenidos que deben de ser parte del desarrollo de competencias para todo el personal. Lo que acaba pasando cuando uno hace un curso específico para un grupo de personas que después llamará promotores o expertos, asesores internos, la verdad es que lo único que logran es que estas personas se saturan porque la empresa les encarga o les asigna una serie de proyectos y cualquier persona con su trabajo, más aparte de estar en tres o cuatro proyectos, es prácticamente estresante e imposible. El resto del personal, solamente que lo inviten a los proyectos va a aplicar algún tipo de conocimiento, pero no hay una capacitación formal en herramientas básicas o en pensamiento estadístico para todo el personal en una organización. Estoy hablando de organizaciones que están en México o en Estados Unidos, que son las que conozco. Realmente, a diferencia de algunos países en Asia, sí hay dentro de los programas de capacitación, de onboarding, que haya un nivel mínimo de conocimiento sobre herramientas básicas, herramientas de medición, gráficas, para poder tomar mejores decisiones. La cultura de medición, entonces, no debe de ser para expertos, debe de ser para todos y las empresas deben de tener programas para poderles dar al menos de las conocidas como siete herramientas básicas, al menos desarrollar las competencias de cinco de estas y después les vamos a platicar. Pero es muy importante que todos, pues cuando están viviendo con datos, no solamente los usen datos para hacer reportes, que es lo más común, reportes que además ni siquiera son en tiempo real, son reportes que son semanales o mensuales y pues eso es solamente el indicativo de que estamos tomando datos para hacer reportes, pero no para tomar decisiones. Y otro es que pues las personas aprendemos a utilizar pues templates, formatos, ya sea en Excel o en Word o en otros, y sabemos cómo llenarlos o al menos tratamos de hacer como que los llenamos para resolver una mejora o un problema, pero no necesariamente estamos identificando correctamente un problema y tampoco estamos identificando correctamente los factores que determinan un fenómeno o lo que sería una causa o factores que pueden generar un determinado efecto. Entonces, no, no necesariamente estamos en un nivel en donde todo el mundo pues sabe el diagrama de pescado, pero lo usa mal. Todo el mundo hace los porqués o los cinco porqués, los tres porqués, pero ni siquiera ha definido correctamente el problema. Entonces las causas que salen no necesariamente son las mejores y por lo tanto las soluciones suelen ser muy vagas y en algún, dependiendo del tipo de metodología y de protocolo que tengan en las empresas, muchos equipos llegan hasta la presentación con la gerencia, con sus ideas, sus causas y sus posibles soluciones y es en ese punto en el que les desaprueban o no les aprueban. La solución es cosa que genera muchísima frustración. Entonces, ¿cómo poder ir desarrollando todo esto? En el contexto y situación actual, la verdad es que tendemos que desarrollar una cultura de medición para encontrar relaciones de causalidad y esto no debe de generar estrés en términos de híjole, son muchas herramientas y mi personal no, no, no todos son ingenieros o no todos son actuarios o no todos tienen habilidades de manejo estadístico. No, o sea, realmente no ese es el punto. El punto es que necesitamos tener una, tener una serie de competencias, de habilidades que me permitan a mí traducir lo que pasa en la realidad, los hechos, traducirlos en datos y con esos datos poder eventualmente escoger mejor un problema y por supuesto encontrar de una manera más rápida las causas y en consecuencia las soluciones. Nos cuesta mucho trabajo esta parte. Entonces, bueno, la realidad está, tiene hechos y estos hechos, pues nosotros tenemos que traducirlo en datos. Entonces la pregunta es qué tengo que controlar o qué tengo que gestionar para poder administrar mejor mis procesos, mis hechos. Siempre nos preguntan qué debo controlar y la verdad es que la pregunta pues no debe ser qué debo, qué dato debo tomar, sino tú qué quieres saber y en base a qué quieres saber, pues tienes que traducir los hechos en datos. Cuando ya estamos hablando sobre el análisis de causas o la causalidad, pues además de qué quieres saber, pues tienes que estarte preguntando también, por otro lado, cuáles son las relaciones que a ti te interesa en términos de cuál es el origen y cuál es el resultado de que se dé una causa o un factor o un determinante de algo que va a suceder posteriormente. Entonces estos datos automáticamente, pues uno pregunta, bueno, y cuáles son las técnicas que hay que utilizar, porque es mejor una gráfica que mil números o que mil palabras. Es mejor un diagrama o una imagen que mil ideas, ¿no? Y luego nos preguntan qué técnica es la que recomendamos. Pues no, más bien hay que hacerse la pregunta es qué quieres saber con esos datos. Quieres saber si hay una tendencia, quieres saber si hay dos poblaciones mezcladas en tus datos o hay que estratificar. Quieres saber si hay diferencias entre los diferentes recursos, turno uno, turno dos, turno tres. ¿Qué quieres saber? Y en base a eso es como hay que organizar los datos para que estos al final nos puedan dar información, obviamente, a través de una interpretación de una serie de gráficas. En este caso, si son diagramas igual, pero que puedan no solamente poner una gráfica en un reporte, sino también decir, bueno, y cómo se ve en esta gráfica? Esto es lo que se interpreta y estas son las conclusiones y esto va directamente asociado a lo que se quería saber o al indicador que se quiere alcanzar o a la queja que se quiere resolver. Esta información nos tiene que ayudar a tomar decisiones. Eso esto es un ciclo muy natural y es muy común que tengamos que hacerlo de esta manera. Entonces, los hechos, pues sobre todo cuando estamos enfocados a la parte de analizar causa raíz, pues tenemos que entender que la realidad existe y yo lo que tengo que tratar de encontrar son estos determinantes, estos factores, estas variables que a mí me van a ayudar a demostrar si existe o no existe una causa y si la existencia de esta causa me genera o no me genera un problema. Entonces, ¿qué tengo que controlar? ¿Qué nuevas variables tengo que ver? Y por lo tanto, pues qué quiero saber y qué tipo de causas o de relaciones quiero encontrar? Me refiero a relaciones de producto, de productor producto, es decir, de cuál es el origen y cuál es el efecto que quiero yo estimar, inferir, predecir, construir, replicar. Esto me lleva a una serie de toma de datos y estos datos que no sólo se toman de manera histórica, sino que cuando tú trazas una determinada posible causa, que sería tu hipótesis, es la que da la explicación a un determinado fenómeno. Entonces tú dices, bueno, yo creo que yo tengo una serie de paros en la máquina debido a que hay cosas que puedo yo hacer con la máquina prendida y no tengo que esperarme a detener el equipo para poder ir a buscar las refacciones, tener todo en charolas, tener al personal entrenado para que una vez que se detenga la máquina yo pueda iniciar a hacer todo el mantenimiento, ya sea preventivo o de una avería. Pero este tipo de reflexiones son las de causalidad, es decir, es tu explicación del por qué se está dando un fenómeno y esto después irá construyendo las mejores soluciones. En ese sentido, los datos que en este caso nos trae a la plática, que son números, pues son números que nosotros tenemos que organizar de una manera. Entonces, pues gráficas, diagramas, gráficas hay de diferentes tipos. Y bueno, pues nuevamente, más que preguntarnos qué recomienda, cinco por qué, o recomienda el diagrama de pescado, un diagrama de árbol, o qué tenemos que hacer para encontrar las causas. Pues no, es que quieres saber, qué es lo que quieres tú saber y comprobar. Quieres entender cuáles son las diferentes causas o factores que podrían estar influyendo en todo un fenómeno y cuál pudiera ser la interacción entre estas mismas. Bueno, pues entonces un diagrama de causa y efecto puede ser una buena solución o un diagrama de relaciones. Eso va a depender también del tipo de proyecto. Pero no es enseñarle a todo mundo la misma herramienta para que todos la usen exactamente igual, sino que traten de utilizar la herramienta que sea necesaria para el tipo de reto que tienes. La mayoría de las herramientas para datos numéricos son estadísticas. Entonces, son herramientas muy sencillas. Obviamente hay que entender los conceptos muy bien. También hay datos o herramientas no estadísticas para datos numéricos, pero hoy nos vamos a centrar en estas que son estadísticas. Luego nos da miedo porque seguramente tuvimos malos maestros de matemáticas, porque nadie es malo en matemáticas. Más bien es que no las entiendes o no entiendes aritmética o tienes problemas de álgebra o no entiendes conceptos. Pero una vez que los dominas, pues la verdad es que no debería de ser muy difícil. ¿Cómo logro entonces yo no solo capacitar al 10 o 15 por ciento de mi empresa, que normalmente son mandos medios altos o mandos técnicos, y puedo lograr capacitar al resto, al 80 por ciento del personal, para que puedan entonces organizar los datos, generar información, que me ayuden a mí a definir causa raíz, causa real, no solamente el problema, sino también la causa. Y esto entonces me ayuda a tomar mejores decisiones. Dependiendo de las causas, pues se van a definir las diferentes posibles soluciones o alternativas de solución. Entonces, en un contexto real, en esta parte 2, en donde queremos hablar sobre la cultura de medición, con herramientas muy sencillas y más hacerlos reflexionar a todos ustedes sobre la importancia de capacitar a todo el personal en conceptos y en técnicas muy sencillas para poder entonces resolver más rápido los problemas, pero además hacer crecer a todo nuestro personal. ¿Cómo definimos la causa de un problema que ni siquiera hemos medido correctamente? Para eso te recomiendo que veas nuestra parte 1, porque en la parte 1 dedicamos muchos, muchos, muchos ejemplos de dónde es importante tener un manejo sencillo, correcto, básico de datos, para poder escoger o elegir el mejor problema y después no estar llegando al análisis de causa para darnos cuenta que estamos encontrando causas de un problema que ni siquiera habíamos correctamente definido. Existe una relación que es importante cuando uno habla de causas. La causa es el origen de algo. Sin embargo, uno de los errores que se comete en el análisis de causas es que uno piensa que las causas son todas necesarias y todas son suficientes. Y entonces, con solo encontrar una causa, uno asume que es suficiente para que se dé el efecto, para que se genere un determinado resultado. Pero en la realidad, o en un enfoque más de sistemas, pues no necesariamente todas las causas o todos los factores que generan un determinado fenómeno son suficientes. Es decir, puede ser que tú necesites una determinada, controlar una determinada variable, pero esa variable, aunque la controles, no es suficiente para poder prevenir, prevenir, bueno, un determinado error o una determinante falla. Entonces, aquí lo vemos en una tabla. Hay una diferencia entre decir esta causa es necesaria que decir esta causa es suficiente. Esto quiere decir que para que tú puedas detener un problema o puedas reducirlo, o puedas reducir las quejas, reducir los tiempos muertos, mejorar las velocidades de tus procesos, la productividad, tienes que estar seguro cuando haces análisis de causa que no solamente cuentas con la definición de las causas, sino que entiendes si esas causas solitas son suficientes o no para poder incrementar o reducir un determinado resultado. Y muchas de estas situaciones que tenemos es que a veces vemos una causa y cuando la vemos solita o la replicamos, no tiene un efecto. Y entonces pensamos que esa causa no es causa raíz. Pero cuando esta causa va combinada con otra causa, por primera vez nos damos cuenta que ambas sí son una causa del problema, es decir, son el origen, solo que deben de ir combinadas. Esto lo que significa entonces es que hay causas, repito, que son necesarias, pero que solitas no son suficientes. Entonces uno tiene que hacer el esfuerzo de encontrar todas las causas que son necesarias para que se dé esta suficiencia en términos de la combinación o la suma o la integración de estas diferentes causas. Normalmente si una causa es necesaria y además es suficiente, pues si está presente o existe esta causa, podríamos nosotros medir el impacto de que existe esta causa y cómo se da el resultado. Si esta causa que es necesaria y suficiente no existe, no la tenemos, pues la verdad es que el efecto no debería de ocurrir. Entonces esto es una manera también de demostrar la causa. Quitas la causa y si se elimina el efecto, pues de alguna manera estás diciendo si es causa. Sin embargo, cuando las causas son necesarias, pero no son suficientes, la causa que tú detectas que existe puede generar o no generar un determinado efecto. Y aunque tú quites esa causa, el efecto no necesariamente puede ocurrir. Es decir, puede o no puede ocurrir. Porque necesitas que esté, pero no necesariamente la puedes reproducir. Ahora, cuando las causas no son necesarias, pues la verdad es que estén o no estén. La verdad es que no, debería de ser sencillo para ti decir esta no es causa. Sin embargo, si tú no tienes esa causa que no es necesaria y se da el efecto, pues quiere decir que hay otras causas alrededor. Y esto es una manera de decir, tengo un problema de variación, tengo un problema de dispersión. Es decir, que con las variables que hoy controlo en el proceso, no son suficientes para controlar la variación que tengo. Es decir, necesito encontrar nuevas variables para poder mejorar la gestión de mi proceso. Pero bueno, en primer lugar, ¿cómo vas a pensar en términos de datos para poder entender este principio de relación causal y además de relación condicional? ¿Qué se debe de entender entonces por causalidad? En esencia, pues una causa es el origen de un determinado resultado. Puede haber definiciones más complicadas, pero en esencia, lo que todo mundo debe entender en la organización es que es el origen de algo. Es decir, es lo que genera algo. Y eso pues lleva hasta cierto punto a discutir, porque cuando uno dice falta capacitación, pues no es causa. Porque la inexistencia de una solución no necesariamente es la causa de algo. Más bien, nosotros tendríamos que decir el efecto es lo que está pasando porque las personas no están capacitadas. Y entonces encontrar la mejor manera de capacitarlos, el mejor temario, el mejor canal, el mejor mensaje, el mejor programa de entrenamiento para que esto pueda resolverse. Pero sí es muy común que la gente diga falta procedimiento es la causa, falta capacitación. No, la falta no es una causa. Simplemente es una solución disfrazada de causa. Debe haber una relación entre una causa, ese efecto entre las acciones y sus consecuencias. Y la verdad es que la causalidad es una conexión que existe entre el origen de los fenómenos y los resultados de los mismos. Yo podría decir entonces que una causa es la que genera un efecto, pero no es la ausencia de una solución. Es decir, traten de evitar utilizar palabras como falta o no hay cuando definen una causa. Existe una relación directa entre si ocurre una causa, entonces debe de generarse un determinado fenómeno. Si tú no controlas las causas, pues reincides en el fenómeno, en el error, la queja, el accidente, ¿verdad? la desviación en tus procesos. Entonces es muy importante entender que para poder evitar la reincidencia o la reocurrencia de algo, pues tienes que tener un mejor control de las causas que lo generan. Un caso cero, y esto es muy importante porque cuando uno entra a solucionar problemas, sobre todo antes del análisis de causa raíz, pues uno hace análisis estadístico, como lo vimos en la parte uno, tratas de definir bien el problema, haces estratificaciones, haces gráficas lineales, ves si hay tendencias, entre otros. Pero una de las cosas que nos olvida es ir al lugar de los hechos. Y una vez que vas al piso, al lugar de los hechos, al proceso, platicas con las personas antes de encontrar las causas raíz, es muy importante como prerequisito que revises si se están o no se están cumpliendo las condiciones básicas de operación. Es decir, no es necesario llegar al análisis de causas, a un diagrama de pescado del doctor Ishikawa, para que tú llegues y descubras como hipótesis que no hay un procedimiento, o que la máquina no se le ha dado mantenimiento, o que la máquina no tiene las condiciones básicas o originales de operación. Como que este tipo de cosas se tienen que hacer a una vez que defines el problema, tienes que ir al lugar de los hechos. Eso en Japón se dice Genba, ir al lugar de los hechos. Tienes que evaluar el nivel de cumplimiento de los estándares, es decir, se están o no se están cumpliendo los estándares. Si se están cumpliendo los estándares y además tienes un problema, tienes una desviación, una dispersión, no tienes casos atípicos, bueno, entonces sí, ya tenemos un problema, porque quiere decir que todos no se están cumpliendo con lo que tienen que hacer y sin embargo se genera un problema, un problema crónico, seguramente crónico. Hay que también ir a revisar si las personas no están cumpliendo con los estándares, ¿por qué no los cumplen? Porque aquí hay dos, o no existe el procedimiento o el procedimiento que existe ya no sirve para todos los casos y entonces las personas sacan el trabajo, sacan la producción, sacan los servicios, sacan las facturas, sacan los documentos, como ellos creen que es lo mejor y entonces sí generas dispersión, pero es un síntoma de que o tus procedimientos no existen o los procedimientos que existen no son suficientes. Entonces hay que analizar eso, evaluar el cumplimiento de los estándares o procedimientos de acción. Dos, habrá que mejorar y controlar los hallazgos en temas del cumplimiento de dichos estándares, como ya lo dije. Hay que mejorar los procedimientos, hay que mejorar el entrenamiento, los equipos, la maquinaria, las herramientas, cumplen con las condiciones básicas de operación. No hay nada hechizo, no hay nada que no sea original por parte del equipo, porque entonces pues estás calculando rendimientos o capacidades de máquina con una máquina que ya no tiene las refacciones y los componentes de sus condiciones originales. Entonces normalmente pues mantenimiento debe de ser capaz de poder tener los equipos en condiciones óptimas, pero hay que detectarlo antes. Por eso le llamamos el prerequisito y vas a detectar muchas cosas que no están funcionando y entonces ahí vas a hacer muchas mejoras. No son las mejoras que resuelven todavía el problema, pero sí son mejoras que estabilizan tu proceso. Entonces hay que hacer esto, que es el paso cero, el caso cero, que sería revisión de las condiciones básicas de operación y ejecutar toda una serie de acciones que te permitan que al menos el proceso sea cada vez más estable. Una vez que ya tienes el problema y una vez que ya entendiste que el problema no es un problema más crónico, es un problema en donde las personas, los equipos y todos están cumpliendo con la parte de estándares, ahora sí habrá que iniciar con el análisis de causa raíz sobre potenciales causas que hoy desconoces y que son tu hipótesis o explicación del por qué se genera un problema en el proceso o cómo se afecta el proceso. Entonces, bueno, ¿qué causas o factores se definen al conocer las condiciones básicas de operación? Créanme que en muchos de los modelos no existe este paso de ir al lugar de los hechos. Entonces yo sí les recomiendo que hay que hacerse las siguientes preguntas en este caso, llamémosle el caso o el paso cero. ¿Existe o no un procedimiento? ¿Se cumple o no se cumple con dicho procedimiento o dicho estándar de operación? ¿Es pertinente el estándar de operación actual? ¿Cubre con... sirve para todos los productos, para todos los servicios? ¿No hay que actualizarlo? ¿No hay que adaptarlo? ¿Cómo están las condiciones de tus equipos, tus herramientas? No en cantidades, eso sería un tema de cinco veces, sino en la pertinencia de las herramientas. ¿Cómo están las competencias y habilidades del personal que está trabajando ahí? Vamos, a mí me parece muy... una pérdida de tiempo perder un mes, dos, tres, cinco juntas para llegar al diagrama de pescado y llegar a una espina que diga es que las personas no están capacitadas. No, eso te debiste haber dado cuenta mucho antes. Y evidentemente encontrar si hay fuentes de variación o fuentes de inconformidad, de no conformidad en los insumos, porque acuérdate que si lo que entra no está bien, pues lo que sale tampoco. Entonces hay que entender muy bien todas estas partes y da para muchas mejoras. No son las mejoras directas del problema, pero sí las que ayudan a mejorar el proceso y son donde te puede ayudar el personal. Ahora, hablando ya de análisis causa raíz, caso uno, en muchísimos webinars hemos hecho nosotros mucho hincapié en que es importante que tú entiendas la naturaleza del problema que tienes. No puedes ir a buscar las causas de un determinado problema o desviación si ni siquiera sabes la naturaleza del mismo, es decir, evalúa el nivel de cumplimiento de los estándares, está bien, de la operación, como ya lo mencionamos, pero habrá que entender cómo se comportan los diferentes datos alrededor de esto, ¿no? Y pues se trata de entender cómo están las situaciones. Vamos a platicar algunas de estas. Hemos dicho siempre que hay por lo menos tres tipos o tres naturalezas de un determinado problema. El primero es esto que se llama la desviación. Es decir, es un proceso que está descalibrado, está descentrado o en algún momento el proceso estaba centrado con respecto a los estándares, pero por alguna razón, algún determinante, algún factor, tu proceso se ha desviado o se está desviando. Si lo pintaras en un histograma, se vería más o menos así, tú tendrías el estándar por un lado o al menos el punto medio del estándar y te darías cuenta que estás descalibrado o desfasado, en este caso, hacia arriba. Y pues muy importante sería entender con una gráfica de tiempo, es decir, con una serie de tiempo o una gráfica longitudinal de líneas, poder ver cómo se ve a lo largo del tiempo. Créanme, es muy importante que hagan gráficas de líneas, no solamente hagan histogramas y paretos. En este sentido, pues de las cosas que podemos decir y hemos hecho mucho hincapié en otros webinars, es que cuando tienes un problema de desviación, las causas que lo generan son diferentes. Entonces, el proceso es estable, pero el proceso está descalibrado o está desviado. Entonces, primero tienes que ver eso. Dos, tienes que asegurar el cumplimiento de los estándares de operación, que sería el caso cero. Tendrías que analizar las variables y los factores que hoy controlas, es decir, cuáles son los puntos de control, cuáles son las variables, las tolerancias, cuál es el desempeño de los valores que tienen cada una de estas variables. Podrías hacer histogramas, podrías hacer muchas cosas, pero la causa la vas a encontrar dentro de las mismas variables que hoy conoces y por lo tanto las soluciones van a estar en optimizar esas variables, esos factores y sus interacciones. Seguramente va a haber necesidad de algunas soluciones de tipo tecnológico, pero eso habrá que verlo ya a la hora del análisis de solución. Pero uno, las desviaciones implican que con las variables que ya conoces, normalmente puedes optimizarlas y generar un recentrado, digamos, de esta descalibración o desviación. ¿Qué pasa en un tema de dispersión? O sea, tu proceso está controlado, pero de repente con el tiempo se empieza a ser cada vez más disperso, es decir, tu campana se hace cada vez más grande. Cuando existe dispersión, lo único que significa es que hay más variables en juego que las que hoy controlas. Tienes que controlar otras variables en el proceso que hoy no controlas. Entonces, primero, como en el paso anterior, es muy importante asegurar el cumplimiento de los estándares de operación. Es decir, hay que asegurarnos que todo el mundo está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Estándares, estándares de materias primas, estándares de proceso, entre otros. Y una vez que descartas que no es un tema de que no se cumplan con los estándares, lo más probable es que tengas que preguntarte en tu análisis de causa raíz cuáles son las variables que hoy no mido, cuáles son las variables que hoy no controlo, que de ser controladas me van a ayudar a reducir la variación. ¿Cuál es la diferencia con el caso tipo 1 que es la desviación y este que es la variación? Es que con el tipo 1, con las variables que ya conoces, normalmente es suficiente para poder recalibrar el proceso. Pero cuando tienes problemas de dispersión, el problema es porque hay más variables en juego en el proceso que a lo mejor antes no sucedían o no eran necesarias, pero que con el tiempo se van dando. Puede ser porque los equipos también se hacen más viejos, las personas, puede haber rotación con el personal, puede haber una serie de elementos que generan nuevos entornos y esto pues implica que no lo controlas. Entonces, la única manera de poder reducir la variación es controlando más variables. es muy, muy, muy difícil encontrar a alguien que reduce variación y que dentro de las soluciones no genera nuevos puntos de control en sus procesos. Es decir, el error de lo que siempre creemos es que los problemas los caícen. Hay que hacerlo solamente con el tipo 1. Es decir, que mis problemas son que hay que reducir el tiempo promedio, incrementar la eficiencia, pero nunca medimos la dispersión. Entonces, yo te invito a que la midas. Y el tipo 3 que lo llamamos anormal son los casos atípicos que tú conoces. Son nuestros tres tipos de naturaleza de un problema y uno tiene que entenderlo antes de empezar a hacer el análisis de causa raíz. Es decir, lo peor que puedes hacer cuando hay una normalidad o un caso atípico es mejorar el proceso. El proceso está bien. Más bien, la orden es al proceso ni lo toques. El proceso es capaz, estable, no hay que tocarlo. Más bien, habría que estudiar a fondo estos puntos o estos casos de anormalidad que nos permitan entender nuevas condiciones, nuevos entornos, nuevas situaciones que antes no habíamos contemplado, pero que no se dan de manera continua, sino que se dieron solamente en ese tipo de eventos o en esos dos eventos, como el que vemos en el lado del tiro al blanco o un evento como lo vemos en la gráfica. Esto nos va a llevar a nuevas variables, nuevos factores, controlar estas variables y estos factores, así como entender las interacciones y después tendrás que estandarizar, al igual que se tendría que hacer en cualquiera de los otros tres tipos, tipo uno, tipo dos o tipo tres, pero esto lleva automáticamente a la necesidad de hacer gráficas, de hacer histogramas. Entonces, si todo el personal que trabaja contigo solamente está llenando formatos y los formatos ni siquiera son gráficas lineales, pues creo que tienes una tarea muy importante para desarrollar cultura de medición y acelerar tu proceso de mejoramiento. El analizar las causas de un problema sin conocer su naturaleza me parece a mí que es una falla muy delicada, porque lo único que haces es encontrar causas muy generales y una dificultad para aplicar la regla de los por qué. Es decir, cuando a mí me preguntan ¿cuántos por qué hay que hacerse? Pues va a depender del problema y de la complejidad de los factores que la generan, pero en muchos casos es porque simple y sencillamente estás atacando un tema demasiado genérico, un problema que no ha sido estratificado, un problema en donde no necesariamente se tiene de manera muy específica y clara el problema específico, pero también la naturaleza de ese problema. Es muy común que muchas organizaciones, muchos equipos, muchos proyectos ya están haciendo un diagrama de pescado y no pueden contestar una pregunta tan sencilla como ¿tu problema que tienes es un problema de desviación, de dispersión o de casos atípicos o anormales? Créanme que esto es un tema muy, muy importante resolver. Entonces, bueno, cuando las causas son muy generales y los problemas también, es muy común que la causa raíz pues es la persona y entonces hay que capacitar a la persona o hay que pedirle que se cambie de trabajo o hay que moverlo del lugar. O sea, las personas son las causas de todo y no necesariamente los procesos. acuérdense que es mejor mejorar los procesos porque las personas como quiera pues vienen, van, se capacitan, se promueven, se jubilan y los procesos deben de estar a prueba de personas. Las causas de una desviación, de una dispersión y de un caso normal suelen ser diferentes. Entonces, si no entiendes esto, la verdad es que no es suficiente. No es nada más saber de qué tamaño es el problema y cuál es la meta que quiero lograr. Hay que entender la naturaleza del problema y gráficamente yo lo podría poner así. Es decir, las causas de una desviación son diferentes que las causas de una dispersión y las causas de una normalidad suelen ser distintas desde la lluvia de ideas. Por lo tanto, es muy importante que antes de hacer el análisis de causas tomes datos y puedas entender, ¿verdad? Qué tipo de proceso estás viviendo y si es de tipo 1 desviación, tipo 2 dispersión o tipo 3 de anormalidad. Caso 2. Hay que analizar las gráficas, no solo los datos en las tablas. Estamos muy acostumbrados a ver los datos en un dashboard o en un pizarrón, algo ya muy electrónico o en una tabla dinámica que está llena de números. Inclusive, hay personas en las áreas de sistemas que nos ayudaron a hacer unas gráficas que salen muy bonitas en estos tableros, pero los que nos ayudaron a hacer las gráficas nunca han estado en piso y no entienden lo que está pasando ahí abajo. La mayoría de estas gráficas sirven para hacer reportes porque son datos que se van acumulando y te dan los datos de un periodo. Y luego también nos acostumbramos a utilizar promedios o tasas o contribuciones para la toma de decisiones. Es decir, estamos siempre dividiendo el total de rechazos entre el total de producidos. Estamos sacando el promedio de la producción semanal contra la meta diaria de producción. Estamos midiendo la eficiencia total de una máquina o de un proceso en un determinado periodo. Pero no estamos realmente siguiendo el ciclo natural de un proceso que puede ser de un segundo, de un minuto, de tantas piezas por hora. Y esos son los datos que necesitamos tener en las tablas, no nada más los acumulados para hacer reportes. Es necesario entonces sí revisar gráficas que llamamos estáticas, por ejemplo los histogramas, para saber si los datos son de una misma población o tenemos una mezcla de datos. Es decir, el análisis de causas que tú vas a hacer, tienes que asegurar de que estás hablando del mismo problema. Y como dijimos que no es igual una desviación, una normalidad o una dispersión, si no haces bien las gráficas o aplicas esta cultura de medición en términos de aplicar las gráficas, podrías estar asumiendo cosas que no necesariamente son ciertas. Es decir, si yo tengo un problema donde hay una tendencia, un ciclo o un patrón, hoy ya lo vamos a ver, pues esto tiene que ser analizado previo a que arranques el análisis de causas. Por ejemplo, ¿qué pasa si cuando tú empiezas a ver el volumen de producción, pues de repente ves que tu producción está así? Es decir, volúmenes de producción por día durante 60 días. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve esa gráfica? De entrada no tiene ni siquiera sentido calcular el promedio porque evidentemente hay dos poblaciones ahí. Entonces, pues la población del lado izquierdo jala el promedio hacia la izquierda y ese promedio no es la representación del límite central, perdón, de la tendencia central del histograma de la derecha. Pero bueno, tú, pues cuando haces una tabla en Excel, pues a lo mejor generas básicamente ese promedio. Empiezas a darte cuenta que la gráfica de la izquierda son los volúmenes de producción de los días sábado y es mucho más bajo que los otros días porque los sábados nada más trabajas medio turno, a diferencia de los que están del lado derecho, que esas son la producción de lunes a viernes. Pero ya se fijaron dónde está el promedio, o sea, cuando sumas todo y lo divides entre el total de días, pues el promedio como que se te va de lado. Cuando en realidad pues uno ve y dice, no, el valor que más se repite pues está más hacia la derecha. Pero tú ya calculaste el promedio y ya empezaste a tomar decisiones en base al promedio. Eso es un error verdaderamente garrafal. Entonces, realmente tu proceso, ¿cuál de los dos es? Para eso entonces necesitas, además de hacer histogramas, tienes que entender la gráfica. ¿Qué ves en esa gráfica? ¿Te das cuenta que más o menos el proceso es bastante estable de lunes a viernes? Pero que solamente hay un día de la semana donde la producción se cae. Y esta producción se cae porque ya dijimos que los sábados en lugar de trabajar turnos completos solamente trabajas medios turnos. Y entonces es natural que el volumen de producción sea mucho más bajo. O sea, no se necesita decir mayor cosa. Y tú ya estás haciendo el análisis de causa raíz de por qué se me bajó el promedio de producción. Cuando realmente el promedio de producción de lunes a viernes está muy bien, tendrías más bien que diseñar dos estándares metas, la meta del lunes a viernes y la meta del sábado. Pero si no haces este tipo de gráficas, la verdad es que no te vas a dar cuenta. La gente que está en piso sí sabe. Entonces, ¿a poco nos cuesta mucho trabajo pedirles que hagan una gráfica, enseñarles cómo y que levanten la mano cada vez que haya cosas que ellas tengan que decidir, pero que no tengan la autoridad para hacer lo bueno que lo escalen con el supervisor, lo escalen con el jefe, con el coordinador, lo pueden escalar con un gerente, pero esto es parte de lo que estamos hablando hoy. Y fíjense que estamos hablando de análisis causa raíz. Tu proceso real es este. Tu proceso real es el que está enmarcado en verde. No es, no son los casos y no son casos atípicos, son ciclos, son ciclos que se dan todos los días sábado. Entonces, esto implica que tú no tienes una cultura de medición ni siquiera básica para poder tomar una decisión. Entonces, analizar las causas de un problema sin conocer las tendencias y los patrones, pues nuevamente vas a encontrar cosas generales de un proceso asumiendo condiciones iguales, condiciones normales en la generación de datos. Cuando las condiciones no son iguales los sábados que los otros días, vas a encontrar causas generales del proceso asumiendo una tendencia central que tiene una campana y que puedes tú sacar el promedio y que tiene una determinada dispersión, cuando en realidad no es cierto. Los datos que estás usando no son de una sola población. Estos conceptos que tienen que ver con el manejo de datos deben de ser parte de la cultura de quienes están en el día a día. Lo primero que hay que demostrar es si hay dos poblaciones, dos turnos, dos personas, dos líneas, es si hay o no hay diferencia entre estos actores y estos recursos y ese tipo de demostraciones se puede hacer con simples gráficas. Ya después se pueden enseñar cómo calcular una serie de parámetros que te ayudan a saber si hay o no hay diferencia entre dos poblaciones, pero de entrada con las puras gráficas te puedes dar cuenta. Una imagen vale más que mil palabras o números, entonces una gráfica es mejor que números, un diagrama es mejor que ideas. Los datos y las gráficas no mienten, los que mentimos somos nosotros cuando interpretamos y tomamos decisiones totalmente incorrectas. Caso tres, cuando uno va a hacer el análisis de causa raíz, es muy importante que el problema que uno haya elegido sea un problema específico, porque las causas son diferentes dependiendo del problema que tú abordes. Es muy común que el problema solucionar no sea un problema, sino sea una problemática, es un sistema de problemas. Entonces es necesario estratificar y encontrar el problema específico donde tú vas a invertir todos tus esfuerzos. No podemos decir nada más voy a escoger el producto que tenga el mayor número de no conformidades, porque a la mujer ese producto que tiene no conformidades se envasa en diferente tipo de empaque. Entonces tendrías que preguntarte si las quejas no son por el tipo de empaque y por lo tanto mismo producto, pero diferente empaque, habría que darle un trato diferente. Las causas son diferentes y luego dependiendo del empaque, pues el tipo de defectos que tiene el empaque son diferentes. Si es una bolsa o si es un envase de vidrio o es un envase de plástico. Entonces las causas de un problema no necesariamente son las causas del resto de los otros problemas del sistema. Por eso se dice el que mucho abarca poco aprieta. Tenemos nosotros que encontrar la problemática, pero de ahí encontrar el problema e inclusive los subproblemas para poder hacer un mejor análisis de causa. Focalizar es un arte. Entonces ahora sí, una vez que haces el drill down, como se dice en inglés, haces una correcta estratificación, vas a poder tener más éxito en el análisis de causa raíz. Pero en ese sentido tenemos que capacitar a todo el personal para que pueda hacer estratificaciones como la que ves aquí al frente. Es decir, de 120 no conformidades, pues la que más se da es 44. Esa la puedes ver del lado izquierdo. Pero esos 44 a su vez yo los puedo separar los errores o los no conformes tipo A, las puedo dividir por tipo A1, A2, A3, A4, ya sea por el tipo de empaque, ¿verdad? O ya sea por la línea donde se fabricó o ya sea en el turno por donde se hizo. Hay diferentes formas de ver esto. y además haces una siguiente estratificación de los 20 que es el A1. El A1 tiene 20. Ahora hago una estratificación centrando toda mi energía pero por el tipo de error que se comete en el A1. Entonces ahí tengo el A1, el A1, el A2 por tipo de efecto. Entonces puedes pasar de no conformidad a tipo de envase y de tipo de envase a por tipo de defecto. Y entonces sí, tu análisis de causa raíz sería porque se tienen este tipo de defectos o de errores en mi producción. Pero ya por envase y ya también por no conformidad. ¿Cuántos de nuestro personal puede hacer este tipo de despliegues? Eso es lo importante. Se llaman estratificación y es una de las siete herramientas básicas. Focalizar el análisis de un problema específico es la clave. El drill down como se dice en inglés o hacer un embudo y estar profundizando, focalizando pues se estratifica la problemática en problemas y los problemas en sus factores y así podrás encontrar causas más rápido. A veces con solo hacer esto encuentras la causa raíz. No siempre se requiere de un ishicabo de la regla de los cinco porque es si tu empresa tiene suficientes datos haciendo esta estratificación muchas veces encuentras la causa raíz. El focalizarse en un programa específico impacta en la velocidad de efectividad de un análisis causa raíz. Pero créeme que las causas de un problema muy específico no son las mismas causas de la barrita de al lado en el pareto. Entonces uno tiene que entender eso y hacerlo de manera correcta. Caso cuatro. ¿Qué pasa? Pues cuando ya tienes tu lluvia de ideas, ya tienes tus hipótesis de causa, ya tienes la explicación del por qué se genera un problema. Pues lo que tienes que hacer es validarlo. O sea, muchas personas o lo único que hacen es hacer una lluvia de ideas, hacer un diagrama de causa y efecto y de ahí elegir y ya prácticamente decir estas son las causas y ya me voy a las soluciones. No, tienes que validar que si hay una relación causal entre la variable que tú estás escogiendo como la causa raíz y el efecto. Y solo hay dos maneras propiamente de validar una causa. Una sería incrementando la causa a ver qué pasa en el efecto o la otra sería eliminar o reducir la causa a ver si también tiene un impacto en el efecto. Es decir, incrementar o reducir la causa. Entonces, voy a hablar del diagrama de Ishikawa. Primero, se generan todas las posibles causas en un diagrama. Normalmente se recomienda que tengan 60 espinas. Segundo, elige las posibles causas, las rutas de espinitas que tú asumes que son las que generan mayor impacto. A lo mejor escoger a cinco o diez posibles causas que tú dices estas sí, sí son, sí son posibles y por lo tanto vamos a ver el impacto. Y tercero, tendrías que validar la relación causal, es decir, qué vas a hacer con esas causas, ¿no? De tercer por qué, por ejemplo, y checar que si se incrementa o se reduce esa causa, tú vas a verlo reflejado en un mayor efecto o en un menor efecto, una mejor explicación del fenómeno. Hacer solamente un análisis de los porqués o diagramas de causa y efecto, diagramas de Ishikawa, como trámite para un reporte, pues no es lo correcto, es decir, solamente es el primer paso, pero tiene que haber después una fase de validación de causas. Una de las herramientas que te ayuda a entender muy bien, ¿no? Por ejemplo, si existe o no existe una relación entre dos variables, pueden ser las variables de causa y en el eje Y las variables del resultado, las variables del efecto, lo puedes ver en esta gráfica. Quiero pensar que tú puedes darte cuenta que existe aparentemente una relación o una correlación lineal de manera positiva entre el atributo del insumo y el atributo del resultado del producto. Si el producto fuera dureza, bueno, pues entonces, ¿cuál es el atributo que tiene el insumo que le pones al acero para que éste pueda incrementar su dureza? Esa es una relación. Y aquí lo que vemos es que entre mayor es la cantidad del insumo, mayor es el atributo en el resultado, en este caso, si fuera la dureza. Entonces, hay una relación entre la causa si existe, pero además, cuando existe, ¿cuál es el efecto que tiene? Esto es muy, muy importante. Muchos nada más hacen la demostración de causa en términos de que la causa existe o no existe. No, tú tienes que demostrar que porque existe, ¿cuál es el efecto que tiene? Ahora, si nos damos un poquito más profundo y cuando hablas con las personas te digan, no, bueno, es que la verdad es que aquí utilizamos dos proveedores diferentes del mismo insumo y nosotros tenemos todo eso bien documentado. ¿Cómo se verían las gráficas si estuvieras utilizando un insumo A y luego un insumo B? Del lado izquierdo solamente ves, pues, la relación entre los insumos y el producto, pero ya en piso nos dijeron que hay dos proveedores del mismo insumo. Entonces, estamos trabajando con un insumo A y con un insumo B. Entonces, ¿qué puedo decir? Sí hay relación entre el atributo del insumo y el resultado, pero ¿dónde encuentro una mayor relación, ya sea con el insumo A o con el insumo B, en el resultado que estoy esperando? Normalmente, no hacemos este tipo de análisis porque la gente no tiene la competencia para hacerlo. si yo viera cómo se ven los histogramas en Y, estoy hablando ya en el atributo, en el resultado, cuando utilizo el insumo A y otro histograma de cuando utilizo el insumo B, pues, yo me podría dar cuenta también si los promedios del efecto son iguales cuando uso el insumo A o cuando uso el insumo B, ¿verdad? y ahí te das cuenta que no necesariamente es lo mismo. Entonces, ¿cómo validan las causas en tu empresa? ¿Por votación? ¿La validan solamente verificando que la causa existe y dicen la causa existe, por lo tanto, sí es causa? O dicen la causa existe y también validamos qué pasa cuando existe esta causa. Entonces, validas el efecto de la ocurrencia. Pero, por otro lado, pues, nos damos cuenta que hay una diferencia, ¿verdad? en los equipos o en los grupos que hacen estas primeras tres bullets y los que solamente hacen el diagrama, enuncian las causas y se van a la generación de soluciones. Es decir, no hay una madurez en el equipo. Habría que tener eso en consideración. ¿Qué pasa en un caso 5? Un caso 5 que implica que debe haber cultura de medición en todo el personal y que tiene relación también con la validación de causalidad. existen factores que se relacionan con el efecto pero no necesariamente son sus causas. Esto es lo que se conoce como una relación. Puede haber relación estadística entre dos variables o entre dos factores variables. Pero no necesariamente es una relación de causa y efecto. La relación entre dos variables X y Y asume que una es dependiente. La Y es la dependiente y la otra la X es independiente. Eso quiere decir que la variable Y depende de los valores que tenga la variable X. Entonces, bueno, podemos decir que hay una variable, hay una dependencia entre las variables de causalidad o solamente es una relación estadística. Puede ser una relación, una coincidencia. Pueden ser dos tendencias que tienen el mismo patrón para arriba o para abajo, pero entre ellas no hay ninguna relación. Digo, relación estadística, sí, pero no hay una relación de causalidad. ¿La variable dependiente X es realmente independiente? ¿Podría yo decir que hay una relación de una variable que yo puedo gestionar y en la medida en que la gestiono voy a poder impactar en el resultado? Es decir, si mejoro la X, optimizo la X, puedo optimizar Y o se pueden gestionar y optimizar las diferentes variables. Es decir, puede ser que yo encuentre una relación entre X y Y pero la X no es, no, depende de otras y por lo tanto yo no puedo gestionarla. Es decir, es el resultado de otras variables. Entonces, hay que tratar de entender eso antes de poder hacer un análisis de causa raíz. Numéricamente puede haber relaciones, digo, pero no necesariamente son de causalidad. Vamos a ver un par de ejemplos. Aquí, y un ejemplo muy sencillo es, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado en una ciudad muy grande con respecto a donde está el centro de trabajo? Un centro financiero, ¿no? Donde hay muchos edificios, mucho trabajo, donde siempre hay mucho tráfico. Podríamos decir muchos nombres. En la Ciudad de México sería la zona de Polanco, la zona de Santa Fe, ¿no? Entonces, ¿dónde están los corporativos? En esa estación del metro o en esa estación central, ¿cuánto tiempo me tardo yo en llegar a mi trabajo? Suponiendo que estoy en estos grandes centros de trabajo, de financieros o de mucho, de mucho tráfico o de personas y esta gráfica lo que nos está indicando es que, bueno, pues si quieres vivir cerca del trabajo y esa zona hay muchísimos edificios y muchísimas oficinas, lo más probable es que el costo por metro cuadrado construido sea mucho más alto, es decir, te va a costar más rentar o comprar una casa cerca de estos centros de trabajo y en la medida que el tiempo de traslado se hace lejos, se hace 90 minutos o se hace un poco más de 90 minutos para llegar a tu trabajo, normalmente los costos por metro cuadrado de construcción son más bajos. Esa es la relación que uno puede ver y los puntos que consideramos atípicos son los que están dentro del círculo, es decir, si son lugares que si bien están cerca del centro de trabajo en cuestión, los precios son totalmente fuera de lo que la tendencia del patrón nos dice y merecería también pues entender esta relación, pero cuando estás a 20 minutos de tu trabajo, pues sí, puedes encontrar un conjunto de casas, pero también unas que son extraordinariamente caras. Pero la pregunta no es si yo estoy bien o no en esta interpretación, sino cuántas personas que están en tu empresa pueden hacer este tipo de análisis antes de empezar a hacer el análisis causa raíz o bien lo hacen para demostrar la relación y la causalidad entre las variables o las causas y los efectos de tu proceso y por lo tanto van a poder construir soluciones. Ahora, existen ejemplos y hay algunos muy conocidos en, 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 los pueden buscar en, en internet, en Google, en donde pues empieza uno a ver que existen relaciones pero que no necesariamente son de causalidad. Por ejemplo, si yo graficara el número, el consumo de leche, en este, es un ejemplo en Colorado, pero si yo veo el consumo de leche en libras, ¿no? Libras, menos de medio kilo, más o menos, y veo la tasa de divorcio a lo largo de los años, como lo pueden ver ustedes en las gráficas de la derecha, pues el consumo de leche se ha ido hacia, a la baja, esto es una tendencia en todo el mundo, cómo se va tomando menos leche y, digo, porque ahora hay muchos sustitutos y demás. ¿Y cómo es la gráfica de la tasa de divorcios por año? Esa es más o menos una, una gráfica. Si yo hago la gráfica de dispersión que está del lado izquierdo, lo que se ve en la gráfica básicamente es que hay una relación entre el consumo de leche y la tasa alta de divorcio. Lo que podría llevar a la conclusión de alguna persona de decir, bueno, la solución para no divorciarse es no tomar leche, cosa que no tiene una inteligencia y un racional ahí muy obvio, ¿no? Habría que demostrarlo, pero no creo que tenga relación. Más bien se trata de dos variables que pues tienen dos tendencias a la baja a lo largo de los años y por lo tanto cuando busco una relación entre las dos pues me va a dar una relación positiva, pero no es una relación causal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es el reto y la solución de todo esto que hemos estado hablando? Pues hay que darles competencias básicas a todo nuestro personal, al 100% nuestro personal, para que no solamente este tipo de herramientas las utilice un grupo experto y estén haciendo puros proyectos enfocados para reducir los grandes impactos en la organización porque son menos personas y solamente pueden hacer tres o cuatro proyectos al año y si son seis, siete personas pues harán 20 o 30 proyectos al año y el 80% del resto del personal, ¿qué tipo de mejoras está haciendo si no le das este tipo de capacitación? Entonces, en mi opinión, pues hay que darles pues en diferentes niveles, nosotros siempre proponemos que al menos hay que ser cuatro, es un modelo más japonés, pero cuatro niveles, pero esto es un ejemplo de todas las cosas que deberían de estar en el curso de inducción, bueno, al menos en el curso de inducción al puesto para que a lo largo de seis meses, un año, las personas, todas, puedan entender este tipo de conceptos, obviamente, practicarlos, aprenderlos y tomar mejores decisiones. No es necesario que las sepan todas, uno tendrá que ir dosificando a lo largo de los diferentes niveles en los que uno quisiera ir desarrollando las competencias de las personas, pero yo estoy casi seguro que en tu empresa no necesariamente hay un programa de capacitación para el personal para entrenarlos en todo esto, existen personas expertas, pero no existe dentro del programa de capacitación algo, temas como estos que sean obligatorios para el 100% del personal y mira que los errores se cometen no solamente en las áreas operativas, también se cometen en las áreas directivas cuando están encontrando relaciones pero no son de causalidad y toman decisiones que pudieran ser peligrosas para toda la empresa. En conclusión, pues yo creo que es necesario invertir en una cultura de medición para todos y fortalecer la cultura de mejora con todos, no solamente con los expertos o los facilitadores o los promotores o los certificados en un determinado color de cinta. Todo es bueno, todo se necesita, pero mi llamado a la acción es necesitamos capacitar a todo el personal. La empresa debe planear al menos cuatro niveles, yo pienso que cuatro niveles se pueden dosificar muy bien. El 100% del personal tiene que tener el nivel 1, tal vez el nivel 2 y al nivel 3 y 4, bueno, pues ya se irá dando solamente para un grupo más reducido porque no todos necesitan tener herramientas de manejo de datos más sofisticadas, pero que sea aspiracional en el sentido de que todos algún día van a aprender esas herramientas. Es necesario asegurar que el 100% del personal ha desarrollado una cultura básica de medición sin importar su grado de escolaridad porque los metemos a hacer mejoras, mejoras rápidas o mejoras no tan rápidas, pero no manejan bien los datos y por supuesto no las herramientas. Dependiendo de cada proceso, pues se van a desarrollar competencias de nivel superior con el tiempo, pero hoy la verdad es que yo diría es muy importante detectar las personas que son entusiastas con capacidades propias para que después se vuelvan tus instructores. Pero no es lo mismo pensar que capacitar a 25 personas, automáticamente ellos van a ser los promotores. Eso no va a suceder de verdad y no porque no puedan ser promotores, es que algunos son directivos, son gerentes, tienen otras tareas, más que la tarea de estar siendo tu gran coach o tu gran capacitador en esto que es la cultura de medición. Y bueno, pues por ese lado reiterar el llamado a la acción de que tenemos que darle a todo el personal habilidades básicas en herramientas básicas y en pensamiento estadístico para que todos juntos podamos crecer. Yo te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal, a nuestro canal de YouTube. Nos encantaría que te suscribas, que toques la campana, que además nos hagas un comentario en los videos que veas, ¿verdad? Eso nos ayuda a nosotros en términos, ya sabes, de los analíticos para poder seguir en esta labor. Puedes compartir estos videos con tus jefes, con tus pares, con tus subordinados, no tienen costo y que pueden servir para tomar mejores decisiones en tu organización. Compártenos en tus redes para que más y más personas se sumen a este esfuerzo que hacemos para poder sacar juntos una cultura de mejora y una cultura de medición en todos los lugares donde se hable español. Estamos a tiempo. Si quieres hacer alguna pregunta, podemos pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias. Gracias.